El restaurante El Lomo renova su imagen. Ha reformado sus instalaciones para ofrecer un servicio más cómodo y moderno, sin perder su esencia ni su carácter. Se inauguraron ayer con presencia del párroco de la familia. Bueno, pues hemos hecho un cambio radical, como el que dice, desde las instalaciones de entrada, el patio de entrada, lo que es la cafetería, y evidentemente también el salón de bodas, donde hemos hecho un cambio para adaptarnos, como decíamos antes, a las exigencias del público y de esas parejas y esas personas que quieren apostar por nosotros para compartir el día más importante de sus vidas o de los más importantes. El Lomo lleva 42 años en Albacete y se ha convertido en un restaurante referente en la gastronomía. Sus platos son una combinación perfecta entre tradición y vanguardia, con recetas tradicionales y cocina de autor. Mi abuela desde entonces los hacía, era el cordero a la brasa, la lechuga a la perdiz y lo que es el lomo de orza, por eso nos llamamos el lomo. Entre otras muchas cosas, también tenemos una cocina mucho más vanguardista, pero manteniendo la esencia de esos productos, de esos sabores, que en su día nos dieron el éxito necesario para poder estar hoy aquí. El restaurante El Lomo también es pionero en poner en marcha la iniciativa Regalo Azul de Unicef para animar a los clientes a colaborar con los niños y las niñas del Tercer Mundo.